Saludos muchachos, saludos a todos esos fieles televidentes de este espacio, este programa Contacto Diario y 5 Minutos en Contacto con los Deportes. Una triste noticia este fin de semana, donde fallece el hijo de Luis Polonia en Estados Unidos. Muy joven. Luis Polonia fue hallado muerto en su apartamento en Boston. Lamentable, un muchacho joven que apenas empezaba su carrera a nivel de dirigencia, asistente a coax del equipo de las Águilas Ibaeñas. Y estuvo varios años en el equipo de las Águilas Ibaeñas como jugador. Y también se mantuvo jugando. La Liga de Verano también estuvo militando por lo que fue... de Estados Unidos, pero se radicó aquí y mayormente su juego fue la Liga de Verano con los granjeros de Mosca. Lamentable la muerte para Rodney Polonia en paz de cáncer. También se habla, también, esto es... ¿Qué le va a gustar a usted? A usted le gusta estos platos. Muchas han sido las ofertas que está recibiendo el bolseador Mike Tyson, luego de que saliera un video donde él está entrenando. Y el hombre se ve en perfectas condiciones. Hay varias personas que le han ofrecido millones de dólares para que él suba el grid. Y... ¿Para qué se muere en el ring? Para allá, compañero. Te da un impacto en el ring. Te da un impacto, pero la gente, tú sabes lo que anda buscando, porque son empresarios que quieren... Digo, yo, Fordham ha subido casi a los cincuenta y pico de años al ring. Y dio una buena pelea, ¿sabes? Tú ves la sombra que hace, el correo que hace, el entrenador. Tú dices, wow, Mike Tyson es enterito. ¿Sabes qué Mike Tyson? De cincuenta, tuvo cincuenta peleas, seis derrotas. Y tú sabes que por cuarenta y cuatro fueron los cados. No, que la... Yo estaba en esos tiempos, yo seguía el bolseo. Y tú, si tú ibas al baño, ¿tú no veías la pelea? O sea, empezaba la pelea, tú ibas al baño, ¿Cuándo yo...? Ya reconozco a mí. Porque en la NBA, Kevin Long, ayer fue uno de ellos que regresó ayer a la cancha. Dice el que se siente grado, que nunca había tenido tanto tiempo sin jugar baloncesto. Fueron con todas las normas y varios jugadores más se mantuvieron en un lado de cancha y otro lado de cancha. Así que la NBA se está acercando a los que es ya el... Terminalizar... Continuar con su... Dice Shaquille O'Neal en una declaración que él dice que debería de jugarse el año que viene, que ya debería de terminalizar la temporada. A los jugadores, en el caso del Ebron Jeng, no le conviene jugar. Acuérdate que el Ebron ya termina este año, un año más, que llega a treinta y seis años y no le conviene perder un año. O sea, cuando tú quieres de un año en tu carrera, la cosa se le complica ya a esa edad. También este fin de semana salió lo que fue el nuevo periódico deportivo que lanzó al mercado nuestro amigo y hermano Junior Matríguez. Un periódico... Salió digital en el momento, pero sí viene ya práctico. Felicitar a Junior Matríguez por este lanzamiento de este periódico que tiene bastantes informaciones. El periódico estará saliendo quincenal. Y felicitar nuevamente a nuestro amigo y hermano Junior Matríguez. Ah, pero qué bien. Un proyecto interesante, Ariel. Así que felicidad. Nos unimos también al regocio de nuestro amigo y hermano. Se va a hacer allá el deporte. Junior Matríguez, sí, es que bueno. Nada, hermano, Ariel. Gracias de verdad por compartir en tan solo cinco minutos ese importante recorrido por el fascinante y maravilloso mundo de los deportes. Gracias por estar con nosotros. Antes de irte, Ariel, recordarte que ya tú puedes